En Mapuchito Noticias te contamos que se suspende la capacitación del programa de educación en diabetes para el paciente y la familia. La Secretaría de Salud informa a la comunidad que por razones de fuerza mayor queda suspendido hasta nuevo aviso el encuentro provisto para este viernes 13 de mayo en el marco del programa Movete Patagones. El ciclo de capacitaciones coordinado por el área de programas sanitarios de la Secretaría de Salud, Prodiaba, la Secretaría de Desarrollo y la Dirección de Deportes se concretaría este viernes en las instalaciones del centro de jubilados. Será reprogramado y la nueva fecha informada en los próximos días de acuerdo a lo que da a conocer la municipalidad del partido de Patagones. Mapuchito Noticias crece día a día. Es gracias a su aporte. Suscribite a Mapuchito Noticias. Dale click a la campanita. Cementos del Valle. Precio, caridad, sin competencia. Llama al 2920 47 66 81 al 52 15 32. Parque Industrial Carmen de Patagones. La Luisita, fábrica de pastas artesanales. Tenemos las pastas tradicionales, pero también innovamos con nuevas pastas y sabores. La Luisita, a la vanguardia. Desde la Comarca para la Región. 25 de mayo 455, Viedma. La Luisita, a la Varia. La Luisita, a la Varia.